... ...hemos preparado esta exposición de Nadine Ospina... ...en el Museo Nacional de Antropología... ...porque Nadine tiene una obra en este momento... ...que habla de cuestiones que son muy pertinentes y oportunas... ...para este mundo en el que estamos viviendo ahora... ...esta situación tan particular... ...Nadine busca con su trabajo que nos confrontemos a nosotros mismos... ...que nos veamos como qué tengo yo de parecido con el otro... ...quién es el otro para mí... ...para acabar concluyendo que realmente yo soy otro como tú... ...otro tú, como hemos titulado la exposición. Con esa circunstancia y con esa oportunidad de intentar hablar de esto... ...en el mundo en el que nos encontramos ahora mismo... ...a través del lenguaje del arte... ...que pensamos que es uno de los lenguajes más potentes... ...y con más capacidad de persuasión en el público... ...hemos hablado con el Museo Nacional de Antropología de Madrid... ...que tiene una colección muy importante... ...que precisamente habla de estos temas... ...es el Museo de las Culturas del Mundo... ...es el Museo de la Humanidad, es el Museo de los Hombres... ...con esa maravillosa excusa... ...hemos intentado establecer un diálogo entre la obra de Nadine... ...y las obras de la colección del Museo... ...con este maravilloso objetivo, nos ponemos en marcha y descubrimos... ...que las obras de Nadine no establecen un diálogo... ...sino que realmente es que se mimetizan con las obras del propio museo. Mi exposición, Yo Soy Otro Tú, en el Museo de Antropología de Madrid... ...es una exposición que trata el tema de la otredad... ...del tema del encuentro intercultural... ...de las migraciones, de complejos problemas contemporáneos... ...que nos atañen a todos en este mundo convulso... ...donde la interculturalidad y los encuentros... ...tienen algunos rasgos patológicos... ...que nos afectan a todos. En el museo hay cuatro salas clarísimas... ...que están todas interconectadas... ...con temas que pareciesen diversos... ...pero todos tienen una relación... ...hay un tema asociado con los extraterrestres... ...y lo que yo llamo el retrofuturismo kitsch... ...que es esa producción de imágenes audiovisuales... ...de los años 60, 70, que se referían a un futuro... ...que nunca llegó a ocurrir... ...y que hoy vemos de modé, un poco ensombrecido... ...y kitsch definitivamente... ...y que se mezcla con elementos del pasado precolombino... ...de mi país Colombia... ...como una referencia a los encuentros interculturales. Otra sala, los americanos... ...es una sala donde hago referencia al juguete... ...el juguete de los indígenas norteamericanos... ...con quienes todos los niños jugamos en el mundo entero... ...y que son como la imagen cliché... ...del cine y la televisión norteamericana... ...que se expande por el mundo... ...generando como un preconcepto sobre el otro... ...sobre el alterno cultural. Nadine Ospina presenta en esta exposición... ...por primera vez, una instalación... ...que se llama Retrato de Familia... ...que consiste en una pequeña fotografía... ...una pequeña escultura... ...y ocho cuadros de los llamados, cuadros de castas... ...que pertenecen a la colección del museo. La fotografía de mi familia... ...es una historia muy controversial... ...y que para mí fue definitiva... ...encontrar en el desván de mi abuela... ...una fotografía en que mis antepasados... ...se mezclan porque es un hombre alemán... ...que se casa con una nativa de Colombia... ...con rasgos muy indígenas, muy fuertes... ...y que fue una imagen vergonzosa... ...para la familia escondida, oculta... ...y que yo como niño descubro en este ático... ...atada con unos cordeles muy fuertes... ...la tomo, la descubro... ...y para mí fue como una revelación... ...que me indicó el comienzo... ...de una búsqueda personal de autorreconocimiento... ...que es la matriz de toda mi obra... ...lo que lleva a una autoidentificación... ...a una ubicación en un lugar, en una cultura... ...y cómo esa cultura se confronta con el mundo. Bueno, aquí hay una imagen... ...de cómo en el periodo colonial... ...de los viajes, de las grandes traslaciones... ...por el universo y los descubrimientos... ...la imagen del otro, de ese extraño exótico... ...llega a convertirse en un elemento monstruoso... ...el otro ominoso, peligroso... ...que tiene unas costumbres y unos colores extraños... ...genera toda una mitología... ...y una producción de imágenes... ...que retratan estos nuevos mundos... ...como unos mundos de seres extraordinarios... ...que en muchos casos... ...asoman unos rasgos de temor y de peligrosidad... ...y que hoy en día volvemos a tener en escena... ...con las migraciones... ...y con toda esta circunstancia dramática... ...del mundo contemporáneo. Y finalmente una sala... ...que se titula La Medusa... ...haciendo cuadro... ...en relación al famoso cuadro de Jericho... ...el pintor francés... ...de un naufragio muy trágico... ...y que yo represento nuevamente ahora en la contemporaneidad... ...con la imagen de unos extraterrestres... ...que van en una balsa patera... ...y están dramáticamente también pereciendo en el mar. La gente tiene que venir a ver esta exposición... ...por muchas razones... ...una fundamental... ...porque en este mundo hay que intentar... ...forzarse a comprender que todos somos... ...en el fondo lo mismo, las mismas personas... ...y que debemos vernos los unos a los otros... ...disfrutando y fascinándonos de la diferencia... ...que tenemos los unos con los otros... ...y comprendiendo la igualdad que tenemos los unos con los otros... ...eso es lo fundamental... ...¿por qué más? ...porque se lo va a pasar muy bien... ...porque es una exposición muy divertida... ...porque según entras... ...desde las personas... ...los niños... ...los mayores... ...las personas que saben de arte... ...las personas que no saben de arte necesariamente... ...aquel que viene despistado... ...todo el que entra... ...el lenguaje de esta exposición es un lenguaje muy pop... ...muy... ...en ese sentido... ...muy atrevido... ...y entra... ...entra con mucha facilidad... ...o sea que el que venga se lo va a pasar bien sí o sí... ...y ojalá muchos de los que vengan consigan... ...una reflexión profunda... ...y les ayudemos... ...y ayudemos a algo al mundo... ...que de hecho por eso hacemos esta exposición... ...para poner nuestro granito de arena. Yo fantásticamente... ...muy feliz en Madrid... ...y con muchas expectativas... ...de una... ...cosa que me interesa muchísimo también... ...que es el diálogo con el público... ...las cosas que aporta la gente... ...que ve la exhibición... ...que comenta, que dice... ...y que siempre me enriquece. ...啊... ...da nada más siempre...